La Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos e Infraestructura, CEAPI, de la UNAH, presentó ante estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería, los avances de los planos de construcción de lo que será el complejo tecnológico de esta facultad, el cual estará integrado por cinco edificios, de los cuales cuatro serán nuevos y uno de ellos será renovado. Bueno, el renovado sería el edificio B2, ¿verdad? El edificio de aulas, donde funciona actualmente la decanatura, en ese edificio pues vamos a trabajarlo solo para aulas. Otro edificio que es el edificio académico, ¿verdad? Que este edificio pues va a ser para las seis ingenierías. Hablamos de la ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería química. Tenemos también el actual laboratorio de ingeniería, que este va a ir también, van a ir los laboratorios, pero este lo vamos a readecuar y nuevamente a hacer, porque pues a construir, ¿verdad? Entonces, este edificio definitivamente lo que hay actualmente no satisface, ni es el espacio, ni seguro, puesto que ya las instalaciones van con todo lo que es la tecnología en cuanto al sistema contra incendios, ¿verdad? La parte de riesgos, también utilizando el consumo energético, la reducción de energía y el espacio necesario que exige cada laboratorio para que sean certificados. Luego tenemos algunos edificios que también se van a complementar, está la biblioteca, está un auditorio, están las áreas de expansión, también la asistencia al público, ¿verdad? Para la venta de servicios, entonces constituye también otro edificio. Así que entonces vamos integrando, de acuerdo a las necesidades, son como 50 mil metros cuadrados de construcción. Estamos ubicando la ingeniería en el siglo XXI, donde va a tener todas las instalaciones, son 60 laboratorios de las seis ingenierías. Estos laboratorios tienen que cumplir con todas las especificaciones, los requerimientos de espacio y de calidad para poderlo certificar como espacios físicos, ¿verdad? Y luego para que la academia pueda también utilizarlo y que sea realmente la universidad, sea certificada. El poder contar con este complejo tecnológico es un sueño hecho realidad. Después de muchos años de trabajo, fue lo expresado por el decano de esta facultad, Eduardo Gross, al conocer los avances de los planos de construcción de este moderno complejo tecnológico. Un sueño hecho realidad. Muchos años de trabajo y realmente darle honor a quien honor merece. El ingeniero Carmen Lastenia y todo su equipo de trabajo, 100% hondureño, ¿verdad? Ha desarrollado y plasmado todas las necesidades que se tienen por ingeniería y lo ha hecho un sueño realidad. Y eso nos sentimos bastante contentos de estar mostrando ya al público, a toda la comunidad estudiantil, a los docentes, todo lo que es este maravilloso proyecto que vendrá a solventar muchas de las necesidades que tenemos en ingeniería. Recuerde que la facultad de ingeniería tiene más de 15 mil alumnos, ¿verdad? Distribuidos a nivel nacional. Más del 50% aquí. Son 7 mil, ¿verdad? De alumnos que precisamente están con nosotros. Y obviamente el espacio será una de nuestras limitantes. Más los laboratorios, ¿verdad? Que realmente se necesita un desarrollo mayor para tener una muy buena calidad en los laboratorios. Así que todas estas expectativas han sido cumplidas en este desarrollo tecnológico. Al finalizar esta presentación de lo que será este moderno complejo, los estudiantes de esta facultad se mostraron optimistas y emocionados, ya que con ello podrán continuar mejorando su aprendizaje en la máxima casa de estudios. Parece extraordinario lo que piensan hacer con nuestra facultad y me parece que deben de continuar con esto. Excelente para futuras generaciones que pueden venir a la universidad. La verdad que sí es sorprendente ver todo cómo se está desarrollando el proyecto. Muy interesante y sí nos alegra bastante que la universidad vaya avanzando. Es muy interesante. La verdad que me alegra bastante saber que ingeniería le están echando ganas para que las nuevas generaciones puedan animarse más en lo que es ingeniería. Cabe resaltar que ya se inició con la preclasificación de las empresas que podrán participar en la licitación para la construcción de este complejo tecnológico, el cual cubrirá todas las necesidades que tienen los futuros profesionales de la ingeniería. Dania Kirkonel, UTV